Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos en Maldivas, este paraíso tropical. Estamos acá hace algunos días atrás y queríamos hacer este corto video para agradecer a la empresa de turismo Transitours por haber hecho posible este maravilloso viaje. Estamos acá en la zona de restaurantes, en la zona de desayunos, se llama Tempo. Es muy, muy, muy bonito. Es un lugar bastante grande. Este resort tiene muchos restaurantes, muchos lugares. Uno puede ir libremente o hacer reservas correspondientes. Depende también del sistema que tú contrates. Y bueno, una vez más quería aprovechar de agradecer a Transitours. Yo soy Fernando, soy de Chile, vine con mi mujer Fanny, con mi hijo Fernandito. Y bueno, estamos acá algunos días aprovechando nuestro aniversario de matrimonio. Así que felices, felices. Transitours es una empresa bastante seria, responsable, nos ayudó en todo momento, con todas las reservas, con todas las programaciones, incluso en algunas dificultades que tuvimos, fue un vuelo que se canceló. Así que son sumamente responsable, trato cordial, trato ejecutivo, trato muy amable y están en todo momento pendiente, preocupados de lo que pueda ir aconteciendo. ¿Ok? Así que eso. Un gran abrazo y bueno, vengan por favor, por favor vengan y contraten los servicios de Tenergistro. No se van a arrepentir de gastar todo. Ok con ellos. Vale, vale. ¿Ok? Ok. Chau chau.